En los sectores sociales del alto anuncian un cabildo para la próxima semana, esto en respuesta a las movilizaciones del oriente del país, exigen que sigan los procesos contra ex autoridades. Los sectores sociales que agrupan a choferes gremiales, padres de familia y otras organizaciones convocaron a un cabildo para el próximo lunes a las 14 horas. Además, exigen que la justicia siga con las investigaciones contra la expresidenta Yanin Áñez y otros de sus colaboradores por los hechos ocurridos en noviembre. El día lunes el cabildo correspondiente en la ciudad del alto, esa es la determinación que se ha dado compañeros, pedimos justicia, netamente justicia para que el órgano que procede a través del tema de justicia tenga que dar de una vez por todas y ver necesariamente a todos en la balanza correspondiente. Ese sector se organizó bajo el nombre del cuartel general del alto y el 2020 brindó su respaldo a Luis Arce para que sea presidente. Ahora se organizan para contrarrestar movilizaciones, sobre todo en el oriente boliviano, que denuncian una persecución política en el país. Tiene que hacerse justicia de todos los muertos que tenemos en Sencata a nivel nacional. Estamos en esta emergencia, otra vez ratifico, los 14 distritos de la ciudad del alto. Yanin Áñez y dos de sus ex ministros fueron enviados a la cárcel preventivamente por hechos que presuntamente provocaron la renuncia de Evo Morales a la presidencia. Los acusados denunciaron falta de transparencia en el proceso.